Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Este medicamento trata los síntomas de hiperplasia prostática benigna o agrandamiento de la glándula prostática Problemas urinarios a causa de próstata agrandada Con síntomas que incluyen dolor y dificultad para orinar, goteo, orinar con frecuencia, vacilación, corriente débil y vaciado incompleto de la vejiga Este fármaco relaja los músculos en la próstata y en el cuello de la vejiga, haciendo así más fácil el orinar El medicamento no reduce el tamaño de la próstata, funciona relajando los músculos de la próstata y vejiga, permitiendo que la orina fluya más fácilmente Actúa disminuyendo la sensación de urgencia, reduciendo la contracción muscular en próstata y uretra, facilitando el flujo de la orina a través de la uretra También ayuda al cuerpo a eliminar los cálculos renales a través de la orina y para ayudar a tratar problemas de vejiga en el caso de mujeres Usado como tratamiento de síntomas del tracto urinario inferior indicativos, como vaciado o llenado de la vejiga Se indica como tratamiento de la nocturia o despertarse varias veces por la noche a orinar, síntoma muy molesto que interviene en la vida diaria y afecta la calidad de vida Este fármaco actúa bloqueando los receptores alfa, presentes en los músculos de las paredes de los vasos sanguíneos y el músculo de la próstata Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido cáncer de próstata, enfermedad del hígado o enfermedad del riñón o presión arterial baja Riesgo de hipotensión ortoestática y riesgo de síndrome de iris flácido intraoperatorio durante la cirugía de cataratas y de glaucoma Este medicamento puede provocar somnolencia, no conduzca ni opere maquinaria Hipersensibilidad al medicamento, no usar el angioidema causado por fármacos o en historial de hipotensión ortoestática No hay insuficiencia hepática grave o insuficiencia renal severa Como somnolencia, dificultad para dormir, debilidad, dolor de espalda, diarrea, secreción o congestión nasal También dolor o presión en la cara, dolor de garganta, visión borrosa, dificultad para eyacular También erección dolorosa, sarpullido, picazón y urticarias, hinchazón de los ojos u otra parte del cuerpo Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta